Estamos. Buenas tardes a todos. Estamos empezando nuestro estudio. Esta semana es la última sesión del mes de octubre. Recuerden que el cartel que tienen todos tiene también las fechas de noviembre, que serían todos los lunes de noviembre, que son cinco lunes. Y para los demás meses, pues ya les iríamos actualizando cuando nos acerquemos al final de noviembre. Confío en que hayan tenido todos la guía, que la hayan recibido y hayan analizado que hoy vamos a empezar la estancia número tres del primer tomo de la Doctrina Secreta. La incluir completamente es una estancia larga porque tiene creo que doce apartados. Y es el, vamos a decir que es el inicio del surgimiento, o sea, es la irradiación que emana, que sale de la seidad y para la formación del cosmos. También les recuerdo que en caso de que no tengan el material, no lo reciban, pueden entrar al chat y dejar ahí su dirección de mail para que se les mande en su momento. Bueno, vamos a empezar con la dedicación. Vamos a, les pido a todos que repitamos la dedicación tomando en cuenta el significado profundo que tiene. O tú, sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La dedicación de la hermana Rada Burnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración. A todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Y finalmente, esta inspirada evocación que hace en los Upanishads. ¿Tienes la cámara apagada, Isaac? Sí. Aquí la aclaración que siempre hacemos. Ya saben, esta es la dirección de actividades virtuales, ste.gmail.com, para todos los que estén interesados en recibir información del programa de la sección española. También hay en Internet, me parece que hay un grupo de trabajo para la sección mexicana. O sea, en cada país, bueno, por lo menos yo sé de, creo que de la Argentina, México, creo que también lo tienen en Bolivia, y creo que en Costa Rica, o en República Dominicana, para distribuir toda la información a todos los interesados, porque a veces no se tienen todas las direcciones. El comentario que viene abajo es para recordarles siempre el especial punto de vista del conocimiento que estamos teniendo. Es una responsabilidad que, vamos a decirlo así, que tiene que ver con la forma de vida que tenemos. Nuestro ejemplo de conducta diaria está reflejando lo que hemos comprendido en estos estudios. Y esto es un recordatorio para, vamos a decirlo así, pasar a la práctica, y no solamente la enseñanza teórica que estamos viendo, la enseñanza oculta. El recordatorio de siempre para la conferencia de mañana de Enrique. Estas son las claves del Zoom para mañana de Ciencia Bajo la Lupa de la Teosofía. Están todos invitados. Los que no tengan las claves, las pueden copiar. Esta es la próxima conferencia, el cartel de la próxima conferencia del domingo que viene, el último día de mes, domingo 31 de octubre. El hermano Fred Fernández de Puerto Rico nos va a presentar el tema de los estados de la conciencia. Los invitamos a todos a que asistan, se conecten. Ahí están las claves para que ustedes las copien. Es este domingo a las 6 de la tarde hora de México, 11 de la mañana hora de... No, 6 de la tarde hora de España, 11 de la mañana hora de México, y demás fechas están ahí, las horas de cada país. Por cierto, creo que va a haber un cambio de horario, no estoy seguro. Sería bueno que nos reportaran los que tienen cambios de horario por la época. Creo que en España va a haber un cambio de horario este fin de semana. Este no, el siguiente, el último de este mes creo, pero no estoy seguro todavía. Sí, es el último domingo, Isaac. Sí, para avisarle a todos, que todos estén atentos a un cambio. Bien, pues vamos a empezar. Estamos hablando de la estancia número 3. Si tienen ahí su guía, pueden ir haciendo las lecturas. Voy a leerlas cada una de las... Vamos a decir, de los apartados de la estancia. Tiene varios. Y ustedes vean la forma poética e inspirada con que está tratada esta estancia, y todas las estancias, porque ahí es donde se transmite mucho más de la profundidad, de la esencia que tiene esta enseñanza. La última vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito. La madre se hincha y se ensancha de dentro a afuera como el botón del otro. Recuerden que la madre es Mulaprakriti. Cuando la vibración y sus veloces alas tocan el universo entero y al germen que mora en las tinieblas, tinieblas que se alientan sobre las dormidas aguas de la vida. Era el momento del surgimiento del cosmos, o que empezaba el proceso de la parte noumenal, no la parte, no la fenomenal, sino la primera, la base de todo el cosmos. Las tinieblas irradian la luz, y la luz emite un rayo solitario en las aguas, dentro del abismo de la madre. El rayo traspasa el huevo virgen, el rayo hace estremecer al huevo eterno, y desprende el germen no eterno que se condensa en el huevo del mundo, en el nuevo universo. Los tres caen en los cuatro. No se preocupen, voy un poco rápido, porque después analizamos cada una de estas partes de la estancia. La radiante esencia viene a ser siete interiormente y siete exteriormente, recuerden a los siete primordiales. El luminoso huevo, que es tres en sí mismo, cuaja y se esparce en coágulos blancos como la leche, por toda la extensión de las profundidades de la madre, del espacio, el padre-madre, la raíz que crece en el abismo del océano de la vida. La raíz permanece, la luz permanece, los coágulos permanecen, y sin embargo, Oe Aohú es uno. La raíz, la luz y los coágulos ya están iniciando en la parte no-mena del cosmos. En cambio, el Oe Aohú es la esencia de la seidad, de la unidad. La raíz de la vida estaba en cada gota del océano de la inmortalidad, y el océano era luz radiante, la cual era fuego y calor y movimiento. Las tinieblas se desvanecieron y no fueron más. Desaparecieron en su esencia misma, el cuerpo de fuego y agua del padre y la madre. He aquí, Ola Nú, al radiante hijo de los dos, la gloria refulgente sin para, el espacio luminoso, hijo del negro espacio que surge de las profundidades de las grandes aguas oscuras. Él es Oe Aohú, el más joven. Él brilla como el sol. Es el resplandeciente dragón divino de la sabiduría. El uno es cuatro y cuatro toma para sí tres. Recuerden que tres es lo divino y cuatro lo mortal, o lo más material, el cuaternario. Y la unión produce el saptá, en quienes están los siete que vienen a ser los tridasha, las huestes y las multitudes. Aquí estamos hablando de las, de los siete primordiales, de los siete, después los lipica, los manasaputras, etcétera, etcétera. Contémplale levantando el velo y desplegándolo de oriente a occidente. Oculta de arriba y deja de verlo de abajo, como la gran ilusión. Señala los sitios para los resplandecientes y convierte lo superior en un mar de fuego sin orillas y el uno manifestado en las grandes aguas. ¿Dónde estaba el germen y dónde estaban entonces las tinieblas? ¿En dónde está el espíritu de la llama que arde en su lámpara? El germen es aquello y aquello es la luz, el blanco hijo resplandeciente del oscuro padre oculto. La luz es llama fría y la llama es fuego y el fuego produce el calor que da lugar al agua, el agua de vida en la gran madre. El padre-madre teje una tela cuyo extremo superior está unido al espíritu. Sea aquí, la paracriti, el padre-madre, la materia primordial, la luz de la oscuridad única y el inferior a la materia. Su extremidad de sombras. Esta tela es el universo, tejido con las dos sustancias hechas en uno, que es Svavavat. Se ensancha cuando el soplo de fuego se extiende sobre ella. Se contrae cuando el aliento de la madre la toca. Los hijos se disgregan entonces y desaparecen para volver al seno de su madre al final del gran día y ser de nuevo uno con ella. Cuando se enfría, se hace radiante. Sus hijos se dilatan y se contraen dentro de sí mismos en sus corazones. Ellos abarcan el infinito. Entonces Svavavat envía a Fohat para endurecer los átomos. Cada uno es una parte de la tela, reflejando al Señor que existe por sí mismo como un espejo, cada cual a su vez viene a ser un mundo. Nos está diciendo esta obra antiquísima, probablemente a finales de la época Lemura, principios del Atlante, fue escrita en su origen y después, por supuesto, copiada y trasladada a los libros de Etziano, de los QT, y es a través de los cuales nos han llegado, a través de los instructores que fundaron la sociedad por medio de M. H. P. Blavatsky y el coronel Leolco. Esta tercera estancia habla de esa poesía profunda, que es la única manera de transmitir lo espiritual en un momento dado o para poder describir aquello que es indescriptible para una mente dual como la nuestra. Entonces vamos a ir desgranando poco a poco esta estancia. Dice, la última vibración de la séptima eternidad palpita a través del infinito. La madre se hincha y se exancha de dentro a afuera como el botón del otro. El uso en apariencia paradójico de la expresión séptima eternidad dividiendo así a lo indivisible que está sancionado en la filosofía esotérica. Estamos hablando acá en formas muy alegóricas sobre este pasaje. O sea, la última vibración significa el momento que va a empezar la radiación a tocar al espacio profundo a la gran madre, a Moolaprakriti, el padre-madre. Y empieza, se puede decir que empieza el inicio de cómo emana el cosmos de aquella profundidad, de aquella oscuridad de donde venía en la materia primordial, pero que tras de ella estaba la seidad, el absoluto. Esta forma poética nos puede inspirar para poder entender estos pasajes. Estamos en el momento que va a empezar a la formación del cosmos, no solamente el básico nominal, o sea, la materia primordial para crear después las galaxias, los planetas en la siguiente creación que es la fenomenal. Y aquí hay un comentario que hace HPV, dice, la última radiación de la séptima eternidad es lo primero que anuncia al amanecer. Y esta última vibración es la que es sinónimo del logo sin manifestado en el tiempo de la radiación primordial. ¿Se acuerdan ustedes del tema del logo sin manifestado dentro del círculo, el punto blanco? Él es el que emite la radiación, o más bien, la radiación viene desde la seidad a través de la madre Kulaprakriti y el logos, esa radiación emana de la misma madre a través del logo sin manifestado, el hijo. Es el padre-madre potencialmente y cuando el segundo logo se emana al tercero se ha convertido en la Virgen Madre. Aquí es todo simbólico para poder expresar lo no nombrable tan fácilmente para nuestras mentes duales que les es, vamos a decir, difícil penetrar en algunos conceptos ocultos. Déjenme ver si tengo por acá el diagrama que siempre traemos para explicarles. aquí está. Aquí está la seidad, aquello, el absoluto que está rodeando, que está en todo pero no tiene dimensiones, no tiene cualidades, no tiene principio, no tiene fin. y de esta seidad, tenemos que usar esa terminología, irradia algo. Irradiar no es emanar, es muy diferente. El que irradia no se afecta, está separado, pero irradia. El que emana sí, algo de lo que emanó está en el otro y esas son las diferencias que más adelante trataremos. irradia sobre sí mismo se puede decir y se forma una vibración más densa. Una vibración que es la primera manifestación de Mula Prakriti, la materia primordial. ¿Por qué es el padre-madre? Porque de alguna manera el padre es el absoluto de donde irradió para que esa parte de la esencia absoluta permitiera un espacio donde va a surgir el cosmos. Entonces, el hijo es este que está aquí, el primer logo sin manifestado, el de la séptima vibración. Surge de la madre, entonces la madre es su hijo, pero a la vez es su esposo. Esto es un término muy especial que se utiliza en la terminología oculta, porque después el primer logos junto con la gran madre Mula Prakriti genera el segundo logos, el espíritu y la materia. Y finalmente el tercer logos que emana que es Mahat, la mente. Entonces, el primer logos manifestado es hijo de la materia primordial que a su vez es la seidad más la materia básica, no humanal. pero a la vez de ser su hijo es su esposo porque junto con él va a surgir el segundo logos y el tercer logos. Eso es muy común encontrarlo en la filosofía, en la, ustedes ven los términos que utilizan en algunos mitos o religiones que dicen, por ejemplo, que el faraón en el caso de los reyes era el hijo de la diosa pero también su esposo, ¿sí? O sea, el término de usar esa doble doble simbología para poder ejemplificar a la materia primordial de ahí surge todo, es como una una caja de Pandora que se abre y empieza a surgir el logo sin manifestado, después el segundo, el tercero, pero todo correlacionado, todo está correlacionado, el segundo logo está relacionado con la Mula Prakriti para que surja el tercero porque Mula Prakriti es la Seidad vibrando en una frecuencia mayor. Por eso la Seidad o aquella eternidad está en todo en nuestro universo a pesar de que se manifiesta de una manera muy particular, muy peculiar. No hay lugar, no hay cosa, no hay objeto no hay gas, no hay líquido, no hay nada en este cosmos en todo el universo en donde no esté presente la Seidad. Sobre todo en la formación de los átomos de vida que conforman todas las formas, todos los planetas, todas las galaxias, toda la naturaleza de este cosmos, de este universo. Entonces me regreso la última radiación es el inicio, es como decir, construyendo una analogía, ahora arrancamos para que el cosmos se forme. Por eso encontré esta pintura Zen dando a entender que este círculo que ustedes ven es la gran madre, la parte noomenal o Mula Prakriti, la gran madre, padre-madre, porque esto emana de, imagínense que todo lo que ven blanco es la Seidad y dentro de ella se hace un espacio, se abre un espacio y surge Mula Prakriti. Normalmente aparece blanca, aquí está blanca, después HPV le pondrá un punto en medio como ven el diagrama que tenemos para manifestar el hijo de la gran madre, que es el logos inmanifestado. Pero ¿cómo va a surgir el tercer logos si no es con la relación del hijo con la madre? O sea, es el hijo de la madre y el esposo de su madre, simbólicamente para usar esa terminología que quiere decir que a su vez el logos inmanifestado con la materia primordial Mula Prakriti va a formar el segundo logos y el tercer logos. Esto es interesante que ustedes lo analicen. Por eso dice acá el padre-madre potencialmente el padre-madre es potencial pero cuando surge el segundo logos emana el tercero y se ha convertido ahora en la virgen madre y lo que va a producir en la madre del mundo. El huevo primordial. Estas siete últimas vibraciones significan simplemente lo mismo el primer logos irradia o sea, el momento en que el logos irradia que está dentro de la madre de Mula Prakriti. Es decir, el rayo que emanó del absoluto más bien irradió porque nada emana del absoluto. Quédense con esta idea. Nada emana del absoluto solamente irradia. Por ende, este término la última vibración de las siete eternidades se aplica al momento o periodo cuando el primer logos aparece el logos inmanifestado cuando la primera luz aparece por consiguiente no es el tiempo del segundo logos. Aún no hay segundo logos. Es solamente si ustedes lo pudieran ver con el diagrama este famoso o sea, hasta ahorita estamos hablando solamente la radiación de la seidad en el espacio que se forma para que Mula Prakriti surja Mula Prakriti es una forma de la seidad pero vibra a mayor densidad. Por eso es el padre madre porque tiene la seidad más la materia primordial. Es el primer logo. Después el primer logo manifestado es la séptima radiación. El momento en que va a surgir todo. Pero no ha habido ni segundo ni nada. Imagínense que estamos hablando solamente de aquí para acá. Esto es básico que sea claro para todos. Bueno, dentro de lo que se puede. ¿Qué va a ocurrir después? Esa radiación que emanó la seidad a través del logo sin manifestado. Primero a través de Mula Prakriti y después generando Mula Prakriti el primer logo sin manifestado. Esa radiación que viene de ahí va a hacer un movimiento. Sigan estas flechas verdes que van. Hacia arriba primero están como el movimiento que tienen en el árbol sefirotal. El rayo que va bajando para formar el árbol en los sefirots. Muy parecido. Ese rayo, esa radiación va y genera el espíritu desciende, se forma en majad la mente y la materia y la radiación se sumerge otra vez en el logo sin manifestado y vuelve a la seidad. Por lo menos es lo que dice el pasaje. O sea, algo irradia algo, ese algo que se irradia genera la base del cosmos, la trinidad famosa como las tradiciones religiosas lo han ido degradando, que estamos hablando de la origen del cosmos. Lo que hablan las tradiciones religiosas de todas las tradiciones de las trinidades, estamos hablando en dimensiones, en planos mucho más materiales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esta trinidad es la base del universo que va a surgir. Aún no hay los siete primordiales, todavía estamos hablando de que las fuerzas se están acomodando, se está perfilando apenas la base del cosmos. Ahora, todo está contenido en el Logos inmanifestado. Aquí están los siete primordiales, aquí están los Lipica, aquí están los Manas Abus, aquí está todo, nosotros estamos ahí. Todo el universo está concretado en esa unidad de vida, en esa luz, el Logos inmanifestado. Hasta aquí va el amanecer del nuevo universo. Esto es muy, muy importante. Apenas está amaneciendo el universo, apenas va a despertar del sueño del Mahapralaya, que estuvo en esa aparente inconsciencia, oscuridad, durante el periodo de tiempo o de duración, tan parecido a la duración del Mahapralaya, del Mahapralaya, porque debe haber un equilibrio. El péndulo va hacia un lado, se genera el cosmos, regresa el péndulo y se genera la destrucción y la absorción al nirvana o a la oscuridad. Vuelve el péndulo otra vez, viene otro cosmos, vuelve a regresar y viene otra vez la disolución del cosmos, vuelve a surgir. Y así ha estado el péndulo desde hace, la duración apenas y lo puede describir. no hay principio y no hay fin para estos universos. Ni ustedes ni yo desapareceremos jamás. Los trajes que usamos, las fundas, podríamos cambiarlas, pero nuestra esencia divina permanecerá eternamente. Y eso es uno de los puntos más importantes que la enseñanza oculta nos transmite. Déjenme regresar para seguir explicando aquí. Aquí estamos. Después vamos a esta, a ver, ¿qué les parece? La siguiente. Cuando se dice que la madre se hincha como el loto o el capullo, significa que ha comenzado el espacio y el tiempo. Antes no había espacio y no había tiempo. Acuérdense. Estaba la duración y ahorita veremos qué es la duración. Porque eso fueron preguntas que se me hicieron en sesiones anteriores. El rayo divino, el logos número uno o el manifestado es el progenitor abstracto mientras que el segundo logos es el mismo tiempo el hijo de su madre y su esposo. ¿Qué? Entonces es importante que lo veamos así. El segundo logos es el primer logos pero ya manifestándose en el espacio-tiempo. El espacio-tiempo surge con el segundo logos. En las teogonías y cosmogonías de los pueblos el segundo logos es el logos creador. Se le llama el esposo de su madre y el hijo de su madre. Que es de alguna manera el primer logos pero ya manifestándose en el espacio-tiempo porque el primer logo está en la duración todavía. Esto es muy interesante que se analice. La duración creo que aquí viene la explicación. Esta última divide la duración sin límites en tiempo incondicionalmente eterno y universal que se le llama Kala y el tiempo condicionado que es el que nosotros tenemos en nuestro universo Kanda Kala. O sea la duración es tiempo la duración sin límites en el tiempo incondicionalmente eterno. No hay divisiones el tiempo eterno y el tiempo condicionado que tenemos en el universo es el limitado. El uno es la abstracción o nómeno del tiempo infinito. El otro es el fenómeno. O sea el primero es la duración y el segundo es el tiempo como lo conocemos apareciendo periódicamente como el efecto de Mahat la inteligencia universal imitada por la duración mambantárica. ¿Por qué el efecto de Mahat? ¿Qué nos permite a nosotros ser conscientes del tiempo? O por lo menos pensamos que el tiempo es la mente Mahat la mente. Solamente que en la mente podemos determinar o sea es lo que nos ha permitido hacer una abstracción y medir esos espacios porque la mente me permite ver que entran imágenes y desaparece en varias secciones. Por ejemplo mis ojos sacan fotografías de todo lo que veo a gran velocidad pero entre una imagen que el ojo toma y la siguiente hay un espacio vacío como los carretes antiguos de fotografía ¿se acuerdan? Entonces la mente hace una abstracción para decir esta foto fue antes que la que estoy viendo ahora y va a venir otra nueva o sea el movimiento de los seres en el espacio tiempo eso lo hace la mente por eso el tiempo para algunos cuando estamos sufriendo es larguísima la situación o es corta cuando estamos disfrutando hay una relatividad como dice Einstein es una creación mental si quieren verlo así y lo hemos medido a través de los relojes y cosas así pero eso no es la duración la duración es eterna no tiene límites es el tiempo incondicionalmente eterno y universal la duración está más allá del universo manifestado es con la seidad si quieren verlo así creo que déjeme si me regreso aquí aquí vuelvo a comentar esto de la madre cuando se dice que la madre se hincha como el otro o el capullo significa que ha comenzado el espacio tiempo el rayo divino el lobos número uno es el progenitor abstracto y el número dos el segundo lobos es el concreto a ver si me lo pescan que es abstracción vamos a poner una analogía yo tengo un proyecto para hacer una casa entonces hago un día tengo en mi mente la idea abstracta de una casa y de repente tomo un lápiz y empiezo a dibujar en un papel esa casa que estaba en mi mente ahí lo estoy transmitiendo la estoy formando la estoy traspasando a una forma concreta y mucho más cuando se construye qué quiere decir que el lobos sin manifestado el número uno es el el progenitor el padre abstracto de todo el universo pero aún no manifestado está en potencia o el arquetipo ahí están los arquetipos vamos a llamarlo así a ver si es entendible mejor pero cuando surge el segundo lobos que es como se dice las religiones y las teogonías de varios pueblos lo han considerado el lobos creador es el es el lo abstracto se convierte en concreto en un universo que tiene espacio tiempo porque lo abstracto está todavía en la dilación si esto es claro lo veremos nuevamente en las siguientes en la teogonía sin las comunías de los pueblos el segundo lobos es el lobos creador el que se le llama el esposo de su madre pues sí porque el segundo lobos espíritu y materia que potencialmente trae todo el cosmos pero todavía sin manifestarse en el espacio tiempo junto con la mente genera los siete primordiales recuerden lo que dice el pasaje de Ezequiel a diestra y siniestra del trono de Dios están las siete jerarquías divinas o angélicas en el libro de Ezequiel del antiguo testamento el trono de Dios es la trinidad famosa primer lobos y manifestado segundo lobos espíritu materia tercer lobos la mente maja y en ese es el trono y alrededor de un lado y de otro están los siete primordiales las siete jerarquías originales que emanan de Mahat aunque se puede decir que emanan vienen desde el lobo sin manifestado pero toman forma en el espacio tiempo después del segundo lobos es como si todos estuvieran en abstracción esperando manifestarse el lobo sin manifestado el primero cuando el segundo lobo surge está acompañando de espíritu y materia entonces eso que estaba en la abstracción se acerca más a la manifestación cuando surge la mente pajat se manifiesta a través de los siete primordiales creo que así también podríamos entender esta última divide la duración sin límites en el tiempo incondicionalmente eterno y universal que se le llama kala y en el tiempo condicionado que es el que se maneja en este universo manifestado o finito que llama kandakala el uno es la fracción o nómeno del tiempo infinito el otro es el fenómeno apareciendo periódicamente como el efecto de Mahat la inteligencia universal limitada por la duración mambantárica Mahat se sujeta no solo a la duración del mambantara sino también a la duración del prop a la duración del mambantara se puede decir que al tiempo espacio tiempo que va a durar la duración es el tiempo eterno aquí está mucho más concreto que no tiene ni comienzo ni fin es la duración es la que sostiene a los universos desde hace inmensa cantidad de millones y millones de años que han surgido universos han desaparecido han vuelto a surgir se desaparece y el tiempo es algo y por eso aquellos que dicen que en la filosofía es el tiempo es la criatura de la duración es el hijo de la duración el tiempo periódico es el hijo de la duración eterna esta declaración ya creo que deja muy bien el término de duración que tanto lo estuvimos preguntando y que de alguna forma se trató de explicar pero con esta parte de la tercera estancia se deja claro el tiempo periódico el que tenemos nosotros en este universo es hijo de la duración eterna según algunas escuelas Mahat o sea la mente universal es el primogénito de Pradana la sustancia no diferenciada o sea el aspecto periódico de Mula Prakriti la raíz de la naturaleza la cual Pradana es llamada Maya la ilusión si podemos decir que la mente todo viene si ustedes analizan si ustedes analizan la mente el segundo logos todo viene viene del primer logos y el primer logos viene de la fuente Mula Prakriti y esto viene de la radiación de la seida o sea emanó un cosmos y cuando el cosmos se vaya a terminar empezará a retraerse a la fuente que está en todo y no está en ningún lugar es como si toda esa esto es una imaginación personal este universo que está dentro de la gran esfera del mundo o el huevo del mundo cuando termine este Majapramantara y empiece el Majapralaya se irá recogiendo en sí mismo hasta volver a la fuente al logos inmanifestado y después a la seida es el surgimiento y desaparición de los universos aquí hay un diagrama que quizá les pudiera explicar mejor eso esta a ver creo que después venía de esta no todavía no sirve esta aquí tenemos la oscuridad la parte pasiva de la seidad de esa seidad dentro de esa seidad un espacio se dice del centro hacia la orilla y de la orilla hacia el centro se genera un plano de manifestación aparece Blavatsky lo pone blanco porque lo encuentra en un libro así ahí va a surgir el cosmos el universo de ese plano de manifestación aparecerá en el centro el punto que vieron ustedes el centro el lobo sin manifestado pues los tres estarán ahí el triángulo y de ahí surgirá todo el cosmos que durará tanto como dura la parte pasiva esta es la parte activa y después volverá a la parte pasiva el cosmos el universo nos volveremos a sumergir en esa en esa inconsciencia entre comillas que no sabemos lo que sea pero lo interesante es que después de entrar ahí otra vez surgiremos en un siguiente universo en otras condiciones porque cada vez es como si reencarnara el universo cada vez este sería su día su vida de Brahma como dice esa es su noche muere vuelve a encarnar otra vez y así está o sea como es arriba es abajo regresarme porque me brinqué creo que una dos tres sí la gran ilusión con Mahat de Miesa la gran ilusión aquí es la mezcla de Mahat y la sustancia primordial o Muraprakriti esa gran ilusión le llamamos Maya yo encontré esta diosa Maya la encontré en Google la ponen como una una bella mujer que embeleza al cosmos nosotros vemos a través de Maya vamos a decir de la Matrix para usar el término más moderno quien ha visto la película de Matrix sabrá que se dice que estamos dentro de una Matrix dentro de Maya la ilusión del mundo del universo esa ilusión va de lo más de lo más material hasta lo más sutil vamos a llamarlo así pero ¿qué objeto tiene Maya en este universo? ¿cuál creen ustedes que sea el principio básico de por qué ella surge? ¿por qué nos embeleza? ¿por qué nos identificamos con este mundo material a través de los sentidos? con el traje físico y nuestras características con las cosas que nos rodean con las personas con todo es como si esa esencia divina que está en nosotros necesitara tener conciencia de este cosmos finito ella es infinita y cuando está en este estado con este traje o sea este vehículo porque este es un vehículo espiritual usa este vehículo como traje para estar vamos moviéndose en estos planos abrimos los ojos y al tener la experiencia nos identificamos con todo o sea nos identificamos con nuestra propia naturaleza divina porque ella está en todo y así pasamos encarnaciones tras encarnaciones queriendo poseer queriendo rechazar matando haciendo cosas hasta que poco a poco la autoconciencia empieza a despertar la autoconciencia divina la verdadera conciencia y nos empezamos a dar cuenta de que debe haber un equilibrio y debe haber una armonía y empezamos a buscar la trascendencia esa es la función de Maya generar ese embeleso como la matrix pero tarde o temprano tendremos que tomar la pastilla roja acuérdense cuando le hacen tomar la pastilla roja la azul y él tomó la roja y se salió de la matrix por supuesto no es nada fácil nos llevará vidas desde este punto de vista creo las enseñanzas creo las enseñanzas esotéricas difieren de las doctrinas vedantinas tanto de la escuela advaitia como de la vishis advaitia pues dice que mula prakriti el fenómeno es existente por sí mismo y sin origen alguno es en una palabra sin padres anupadaka como uno con brahman prakriti su fenómeno fíjense que es interesante yo aquí lo vi muy claro mula prakriti es el nómeno de la materia y prakriti ya es el fenómeno ya es la materia en este cosmos entonces separen mula prakriti es la parte nominal existente por sí misma la diferencia con las escuelas estas es que dice brahman es que la vaitia y la vishis dadvaitia puede que estén haya diferencias porque aquí dice en los pasajes comentaba la hp blavaskis que la seidad irradia al padre madre hacia murapakriti no es existente por sí mismo si es existente por sí mismo desde un enfoque porque no tiene padres porque la radiación no tiene no tiene nada de la seidad y tiene todo eso es una de las dificultades para muchos de nosotros entender este concepto entonces dice pues dicen que mula prakriti el fenómeno que es la materia básica primordial es existente por sí misma y sin origen alguno desde un enfoque sí lo es porque no ha nada ha sido lo que generó esa materia si llamamos a la seidad nada absoluto comprendemos o sea no ha tenido padres anteriores a murapakriti que estén en el plano también de murapakriti la seidad es algo fuera del contexto de la finitud del cosmos entonces ella irradió pero no emanó y eso más adelante tengo una aclaración pues dicen que murapakriti es el fenómeno existente por sí mismo y sin origen alguno por supuesto desde un punto de vista es una en una palabra sin padres sí entonces yo tenemos a nuestros padres que nuestros padres están hechos más o menos de la misma materia de este plano los trajes de ellos no es así tenemos padres pero aquí hablamos de algo que irradia y que no tiene relación con eso que es finito y eso que irradia es infinito ese término es difícil para muchos en comprender de alguna manera la seidad está y no está está porque todo es ella y no está porque ella es eterna y este universo es finito Prakriti su fenómeno es periódico y no más que un fantasma proyección del primero de Mula Prakriti entonces recuerden Mula Prakriti la materia primordial padre-madre primordial la base de lo que será el futuro universo de esto cuando pasa al espacio-tiempo a través del segundo lobos entonces se convierte podemos llamarlo así en Prakriti la materia fenomenal como dice acá Prakriti su fenómeno es periódico pues sí porque el universo es periódico se expande tendrá un tiempo y volverá a contraerse y más que un fantasma y no más que un fantasma porque está dentro de Maya Prakriti forma parte de Maya de esta gran ilusión de esta gran matrix métanse en la cabeza que este universo es como una matrix y ustedes y yo necesitamos salir porque si no salimos vamos a estar cómodamente haciendo lo que hace la mayoría están cómodos pues no no es el momento todavía no es el momento de disciplinar a la personalidad para que se someta a los a los designios de la parte espiritual nuestra porque ni siquiera nuestra parte espiritual influye mucho en nuestra vida nos hemos olvidado de que somos almas con trajes o sea como dice Van der Leeu dioses encadenados en cárceles de carne si ustedes recuerdan eso siempre tendrán más fuerza para disciplinar a su traje no se trata de subyugar se trata de que responda a lo que uno desea que haga debe mantenerse saludable debe mantenerse equilibrado porque si no no estaría en este plano haciendo lo que tengo que hacer pero él no determina mi vida él no me manda y no me controla y ahorita pues a nosotros nos controla un poco o mucho dependiendo del sujeto mientras tengamos muchos apegos estamos muy controlados tenemos pocos pues es menos el apego a veces esa voluntad que todos poseemos porque la voluntad divina que dirige nuestra vida la ejercitamos y hacemos cosas mágicas decimos hoy voy a hacerlo así y que nunca me gusta hacerlo y ahora lo hago porque la voluntad es más férrea que lo que la personalidad quiere la personalidad quiere pasarla bien quiere descansar mucho quiere comer sabroso quiere trabajar poco y ganar mucho eso es clásico y dice la parte superior bueno bueno así has estado un buen rato en varias vidas pero se te acabó la cuerda y ahora tenemos que disciplinarte un poco que tienes que hacer un trabajo lo tienes que hacer no para mañana para ahora cuando debe hacerse que tienes que alimentarte disciplinadamente también poco a poco ahí la llevas que tienes que cambiar tu carácter también tus costumbres también todo con que vaya en función de la armonía y el equilibrio que somos nosotros los verdaderos seres que estamos dentro de ti tienes que decir la verdad ser justo amoroso equilibrado etcétera etcétera principios éticos elevados es básico para la parte espiritual y ahí cambia nuestra vida y entonces todos los procesos que nosotros tenemos en ciernes empiezan a tomar otro derrotero nuestro destino se empieza a definir del mismo modo Mahat el primogénito de ñaña o gnosis conocimiento sabiduría de lobos es un fantasma reflejado en la absoluta nirguna o para brahman la realidad única desprovista de atributos y de cualidades recuerden que la seidad no tiene ni atributos ni cualidades al paso que para algunos vedantinos Mahat es una manifestación de prakriti o materia y aquí ya encontramos algunas diferencias según las escuelas por eso yo recuerdo cuando estábamos estudiando antropogénesis que habíamos decidido dirigirnos siempre a la línea de la enseñanza oculta aunque Blavatsky sacaba a veces al cábala y los herméticos y los gnósticos y los alquimistas y todo eso como que va adornando la enseñanza oculta para que ustedes y yo veamos la conexión con las diferentes escuelas pero debido que a veces las mismas escuelas como las Baitea Vedanta que es la que más se acerca a la enseñanza oculta difiere como aquí parece ser pues tenemos que tener mucho cuidado en qué criterio utilizar o sea la realidad única está desprovista de atributos y de cualidades no puede ser omnisciente porque sería un atributo omnipotente porque sería un atributo es simplemente la realidad única la seidad el absoluto es y eso ya es limitarla con la mente nuestra solamente cuando lo eterno en nosotros se desarrolle podrá comprender un poco de la eternidad de la seidad de donde venimos eso es Plotino que lo digo de una manera más simple solo el vuelo de lo eterno puede comprender a lo eterno solo nuestro 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 anhelo por lo eterno y nuestro potencial eterno puede entender a lo eterno nuestra limitada personalidad con luces y oscuridades dual no puede entender lo que está más allá de la dualidad más allá incluso de la unidad y eso es uno de los esfuerzos que al estudiar esta obra nos permiten despertar mucho la intuición entonces hasta ahorita con esta explicación vamos a abrirlo me permiten ahorita si por lo tanto la última vibración de la séptima eternidad estaba preordenada no por ningún dios en particular sino que tuvo lugar en virtud de la ley eterna e inmutable de los grandes periodos de actividad y de reposo recuerden que el universo surge actividad y se regresa a la fuente y reposo es como un corazón diástole sístole diástole sístole lanza la sangre la recoge la bombea la purifica la lanza la trae la lanza la trae repetimos en pequeño en nuestro microposmos lo que está pasando en el universo vuelvo a repetir por lo tanto la última vibración de la séptima eternidad o sea de lobo sin manifestado estaba preordenada ya estaba preparada no por ningún dios sino por porque tuvo lugar en virtud de la ley eterna e inmutable de los grandes periodos de actividad y reposo llamados de un modo tan gráfico y al mismo tiempo tan poético los días y las noches de Brahma o sea cuando estamos aquí en la oscuridad de Brahma cuando este universo está disuelto en la oscuridad ahí está todo el universo contenido nosotros y todo lo que hay surge va a surgir el día de Brahma viene la séptima la séptima eternidad que irradia vibra entonces se forma el plano de manifestación dentro de esa eternidad de la séidad se aparta la séidad si quieren verlo así y surge el plano de manifestación del mundo del universo el huevo del mundo de ahí surge el primer logo después surge el segundo y se forma el tercero la trinidad famosa y de ahí verán los siete primordiales los Lipica los Manasaputras y ahí vendrán en cascada todas las jerarquías hasta llegar al ser humano a ver vamos a abrir un poco esto Emilce si lo silenciaste o José Luis no sé para si hay alguna preguntilla a ver Salomón ya te vi sí hola Isaac gracias antes que nada por todo lo que nos explicas oye Isaac la expresión dice que dice que está en todo y no está en ningún lugar sí me imagino que tiene que ver un poco con el nómeno y fenómeno sí ahora este nosotros no podemos percibir al nómeno pero está en todo en todas las en todo el fenómeno en todas las formas en todas las en todo lo que existe físicamente sólo podemos ver al fenómeno este y esto quiere por eso es la expresión con los cinco sentidos solamente percibimos el fenómeno sí ok entonces esto tiene que ver con la expresión esta inicial que está en todo y no está en ningún lugar porque nosotros no podemos percibirlo mira yo me acuerdo que a veces hemos repetido el Sutra del Diamante no sé si se acuerda el Sutra del Diamante creo que creo que no sé si es un Bodhisattva o el Buda se lo está diciendo a a Chen Resi o o a esta deidad a este 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 a una o sea un ser a otro se están dialogando yo no recuerdo muy bien el Sutra de quién eran los personajes creo que el Buda no estoy seguro si el Buda le dictaba a Avalopitesvara el Sutra del Diamante y le decía no hay no hay no hay no hay sendero no hay caminos no hay luz no hay oscuridad no hay bien no hay mal no hay muerte no hay vida en otras palabras no hay nada y lo hay todo si puedas pescar esa idea aquella fuente la seidad contiene todo y no contiene nada y ese concepto es un concepto complejo para nuestra mente lo puedes tomar y yo siempre recomiendo que lo tomemos como un formato teórico o sea porque solamente lo captaremos no con una mente dual como la nuestra sino con una mente más integrada más más realizada en lo superior podremos captar lo que tiene y no tiene y la 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 interesante de esto es que esa es la relatividad del cosmos el cosmos tiene lo tiene todo y no y no es nada porque no hay nada sólido eso la física la ciencia lo dice no hay nada sólido si tú te vas a esta a este boli hasta las profundidades tú vas a encontrar dentro de los espacios atómicos inmensos espacios vacíos y si sigues penetrando en la energía que hay formando este boli porque lo que hay es energía vamos a decir prakriti original encontrarás que hay espacios que no tienen nada obvio los átomos de vida y la energía el nada no tiene nada y tienen todo porque hay una fuerza que cohesiona este boli el material con que fue hecho o sea nosotros somos tenemos todo el universo en nosotros y no lo tenemos y lo tenemos que hacer potencial lo tenemos que potencializar en nuestra vida como desarrollando nuestra parte divina nuestro ser primordial nuestra esencia nuestra monada es la manera en que revertimos todo de acuerdo Isaac si eso irá con la evolución que tengamos por eso hay desarrollo entre comillas aunque de acuerdo al concepto esencial no hay nada pero la necesidad de que este universo se manifieste tiene un sentido es que hay hay y no hay si quieres dejarlo así muchas gracias a lo mejor estoy totalmente equivocado por la imagen que yo me hago en mi mente si el barro es simplemente barro la parte si yo lo tomo yo puedo hacer una cazuela si puedo hacer un ánfora puedo hacer un muñeco y sin embargo él no es nada exactamente por ahí va es un buen ejemplo el barro es la parte es la materia nominal básica la paracriti cuando tú haces una forma se convierte en paracriti en un fenómeno una vasija porque los sentidos lo perciben pero en realidad el barro no es nada es nada esa es la idea que yo me hago mentalmente para poder ayudarme si te estás ayudando bien gracias a ti José y Shad si si mira tengo a mano el sutra del corazón quiere que lo comparta también por favor por favor José Luis si lo comparto si si pero quiere que lo lea o lo comparto por el chat no léelo por favor es el sutra del corazón homenaje a Pranjaparamita la sabiduría de los budas dice el omnisciente bodhisattva de la compasión Avalokitesvara en plena conciencia conoció Pranjaparamita la sabiduría que se ilumina a sí misma y vio que la mente y el cuerpo eran vacíos y sin un yo entonces Sariputra por el poder del Buda preguntó al bodhisattva Avalokitesvara que hay que enseñar a quien desea conocer esta profunda sabiduría que libera del sansara a todos los seres esa persona Sariputra debería saber que la forma solo es vacío y el vacío es forma que la forma no es distinta del vacío y el vacío no es distinto a la forma debería saber Sariputra que la mente es vacío y que el vacío es mente el vacío no difiere de la mente ni la mente del vacío aquí Sariputra en esta gran sabiduría todo tiene la característica del vacío nada nace ni se aniquila nada se corrompe ni es impoluto nada se hace ni se interrumpe la comprensión de la naturaleza del vacío Sariputra es una consecuencia de la sabiduría y en el vacío no hay ni forma ni sensación ni percepción ni actividad mental ni conciencia en el vacío no hay en el vacío perdón en el vacío no hay ojos oído nariz lengua cuerpo ni mente no hay forma olor gusto tacto ni objeto de la ignorancia ni productos kármicos ni conciencia ni nombre ni forma ni nada perteneciente a los seis sentidos ni contacto ni sentimiento anhelo deseo apego o devenir ni nacimiento declive y muerte ni tampoco hay extinción de la ignorancia de los productos kármicos o de cosas parecidas ni camino no hay conocimiento ni realización ni ausencia de realización un bodhisattva a través de prasnaparamita carece de temor está libre de flujo de pensamientos y no y a ver perdón está libre de flujo de pensamiento y no tiene noción de logro ni de ausencia de logro de la existencia o de la no existencia y puesto que está libre de flujo de pensamientos no encuentra obstáculos para alcanzar la iluminación perfecta los budas del pasado del presente y del futuro han alcanzado toda la ilusión total perfecta porque siguieron esta prasnaparamita por lo tanto los que deseen conocer y practicar prasnaparamita para alcanzar la iluminación total y perfecta deberían conocer este gran mantra que hace desaparecer todo sufrimiento y que es la verdad más allá de toda falsedad he aquí este gran mantra de prasnaparamita y termina con un pequeño mantra que dice gate gate para gate para sangate body es baja si muy bien José Luis gracias lo comparto si por favor a ver este Sandra yo creo que había visto a Ernesto pero bueno Sandra hola Isaac que tal buenas tardes en este ejemplo que dio no recuerdo el nombre de nuestro hermano de la vasija de barro José 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 el barro es mulaprakriti y la idea de hacer la vasija que sería acá esa es la mente universal que entra y esa es la vamos a decir la inteligencia la mente universal que está emanando del logo sin manifestado del primer logo de la fuente o sea algunos como dicen si te fijas acá en esta comentarios que hacen aquí dice al paso que para algunos Vedantinos Mahat es una manifestación de prakriti la materia hay disyuntiva en respecto a la mente lo que te puedo decir que hay una inteligencia una conciencia vamos a llamarlo así en el cosmos que dirige los movimientos del mismo a través de las grandes jerarquías que están poblando todos los planos de manifestación desde los arrupa o sea se informa hasta los que están llegando a nosotros que son cientos de miles de millones de seres que gobiernan los sistemas las galaxias ellos son los portadores de esa inteligencia Mahat a través de ellos pasa ese plan para que el universo se manifieste entonces Mahat se pudiera decir que es la la inteligencia divina si quieres verlo así vamos a usar términos un poco más limitados la inteligencia del logo sin manifestado por decir algo porque antes de él está Mulaprakriti y antes Saidad y no tiene que ver nada el universo ya con ello con Mulaprakriti desde un punto de vista aunque lo tiene como dijo José Luis lo es y no lo es bueno gracias muchas gracias está claro gracias Ángela por favor no sé si se me escucha bien más o menos sí se me escucha sí Ángela a ver a ver si he logrado entender un poquito ok Mula Plakriti sería nominal o sea la esencia sí como el barro que se puso el ejemplo Plakriti como el barro exacto y la y Plakriti sería como la vasija o sea lo fenomenal entonces Plakriti la materia la materia entonces sería Mayávica es Mayávica está en el espacio tiempo es Maya es una ilusión aunque muy real para nosotros en el plano material porque nuestro traje está hecho de la materia de este plano de la materia de este plano entonces sería la que objetivizó la idea nominal de la de la digamos así sí recuerda que Platón dice que todas las formas que nosotros percibimos en nuestra mente están vienen desde el origen del cosmos están en están inmersas en la mente universal no puede haber algo que no esté ahí y que yo imagine o que cree con mi creatividad todo está ahí lo único que hacemos es tomar de ahí en momentos de inspiración o en momentos normales porque hay información que baja a los niveles de la personalidad ok muchas gracias a ti Ángela si no hay más preguntas vamos otra vez a terminar bueno si lo puedes cerrar otra vez este Emilce por favor ahí cierra sí la expansión de dentro afuera de la madre llamada por otra parte las aguas del espacio la matriz universal recuerden que la madre tiene varios varios nombres porque ella se expande ella es la materia primordial y es la materia fenomenal donde se va a formar todo el cosmos las galaxias los sistemas los planetas los soles sí o sea un lado es el barro la prakriti y por otro lado es la vasija que ya es la materia concreta que ustedes y yo conocemos desde un punto de vista sí entonces digo la expansión de dentro afuera ustedes y yo cómo surgimos de dentro hacia afuera si se fija pero el viaje espiritual debe ser como de afuera hacia adentro empezamos en el vientre de nuestra madre nacimos salimos de ella salimos de la madre ahí ella está ejemplificando a la madre del mundo surgimos de de ese espacio primordial de esa materia madre padre la prakriti surge el individuo en este plano material empezamos a nuestra expansión poco a poco a formarnos a crecer de adentro hacia afuera en este universo material llegamos a los 35 40 45 años y empieza entonces ahora la contracción a ir de fuera hacia adentro sea que lo hagamos en búsqueda de lo espiritual o sea en que el cuerpo empieza a enquilosarse porque la edad nos está alcanzando y vamos perdiendo incluso altura el cuerpo se empieza a contraer entonces se repite normalmente todo este tipo de fenómenos entonces dice de dentro a fuera de la madre llamada por otra parte las aguas del espacio la matriz universal no se refiere a la expansión de un pequeño centro foco sino que significa el desenvolvimiento de la subjetividad sin límites hacia la objetividad asimismo ilimitada sin referencia a la magnitud ni limitación o área que quiere decir que cuando la madre se empieza a expander el cosmos empieza a formar las galaxias los sistemas ya es para crítica es la materia fenomenal y empieza a haber una expansión en el huevo del mundo no solamente en el plano material sino en los otros planos que está sobre el plano material los planos más sutiles que hay una cantidad inmensa de ellos y ahí están habitados por todas las jerarquías de seres y hacia abajo de nosotros también entonces esa expansión del cosmos como un ser humano cuando está desarrollándose llega a un límite y empieza cuando llega a su límite empieza que el Maja Pralaya entonces viene la contracción del cosmos cuando yo llego entre 45 o 50 o 55 depende de la salud me empiezo a contraer porque ya viene mi Pralaya repetimos en pequeño lo que está ocurriendo a nivel cósmico la madre se expande la madre se contrae inspira respira y crea el cosmos lo inspira y lo absorbe en su seno la sustancia siempre invisible e inmaterial para nosotros presente en la eternidad proyectó a su sombra periódica desde su propio plano en el regazo de Maja esto es muy poético y probablemente de uno de los instructores un comentario dice la sustancia primordial siempre invisible e inmaterial para nosotros es inmaterial porque nuestros sentidos no captan esa sutileza etérica de la materia primordial presente en la eternidad siempre es proyectó su sombra o sea sus formas periódica cíclica desde su propio plano en el regazo de Maja en el regazo del huevo del mundo de esta ilusión del universo material esto es poéticamente un significado más allá del que podemos entender nos trata de llevar a la profundidad de la enseñanza oculta respecto al cosmos y es ahí donde nosotros utilizando la poesía o las formas poéticas podemos penetrar un poco más aquí ya vienen algunos comentarios hasta acá era se puede decir la parte teórica me gustaría que abriéramos algunos comentarios preguntas aclaraciones podríamos meternos un poco más aquí déjenme ver un poco es el rayo aquí hay algunos conceptos aquí estoy ejemplificando aquí están las tres lobos que también emanan irradian también esa radiación que emana irradia hacia el huevo del mundo hacia el universo que se va a formar lo que está en este pasaje describiendo se dice el huevo del mundo es simplemente la primera etapa de la manifestación materia primordial indiferenciada en la cual el germen creador vital recibe su primer impulso espiritual esos rayos son el germen creador vital la potencialidad se convierte en potencia la materia solo metafóricamente es considerada femenina porque es receptiva a los rayos del sol que la fecundan y produce así todo lo que se crece en su superficie vale decir en este ese es el plano inferior por lo tanto por otro lado la materia primordial se debería considerar como la sustancia y de ningún modo puede decirse que tenga sexo aquí eso es claro es pertinente aclararlo en las definiciones estoy buscando alguno de los aquí está una aclaración a lo que habíamos visto de logos dice no hay espacio ni tiempo cuando comienza la primera cosa y una vez que está diferenciado todo esto en el espacio y el tiempo que es el segundo logos cuando el primer logos aparece en manifestado no hay ni tiempo ni espacio está en la duración aquí lo que me faltaba haber traído allá atrás la duración siempre está es eterna pero no hay ni tiempo ni espacio está fuera del tiempo y del espacio la duración creo que esto puede aclarar mucho el tema de la duración recapitulando no hay diferenciación con el primer logos con el logos en manifestado no hay diferenciación la diferenciación solo comienza con el segundo logos y por lo tanto el primer el primero está fuera del tiempo y del espacio en la duración segundo logos empieza la creación la emanación la diferenciación primer logos no lo hay está en la duración segundo logos está en el espacio y el tiempo bien vamos a abrirlo otra vez si hay alguna aclaración este tema de la estancia está de requiriendo que se explique con más detalle me voy a detener más en esta estancia la semana que entra voy a hacer unos diagramas y se los voy a mandar si les parece si puedes abrir el micrófono este ahí está la semana que entra voy a mandarles varios de estos pasajes de estos eslocas los voy a diagramar y se los voy a mandar para explicarles un poco más y aquí lo volveremos a ver el próximo lunes yo siento la necesidad de hacerlo por la dificultad de los conceptos abstractos que tiene y creo que puede ayudar recuerden que el diagrama como les enseñé como les mandé el modelo platónico primero leemos el pasaje y nos hacemos una idea después tratamos de hacer un diagrama una figura aunque sea mal hecha pero para que yo pueda captar a lo mejor pongo el triángulo que sería la trinidad y abajo pongo a siete sujetos es obvio que se reduce el conocimiento con eso pero me ayuda a entender y después de hacer ese diagrama puedo entrar a reflexionar nuevamente a compartirlo y entonces puedo empezar a comprender conceptos abstractos que se manejan en esta enseñanza oculta no es complejo desde el punto de vista del que persevera y estudia e investiga es más complejo cuando no se hace mucho de eso y además se lleva una vida un poquito bueno pues como todas las llevamos a veces muy distraído o con pocas con pocos compromisos para ser mejor ser humano cada día una de las cosas que si hay otra admitirles a todos esta enseñanza nos ayuda a ser mejores seres humanos a ser más nobles y más equilibrados hasta donde podamos a corregir cosas que vamos a percibir porque nos están dando la pauta del origen del cosmos de nuestra propia naturaleza y no desperdiciar esta oportunidad de este conocimiento es básico para todos están dándonos vamos a decir nos están abriendo una puerta para que nos demos cuenta de la realidad de lo que es lo que hay tras bambalinas es cierto que las religiones han cumplido una función nos han dado una versión el problema de la versión de las religiones casi de todas es que pues tienen mucha mano para distorsionar la realidad vamos a decir la versión por conveniencia de posición de poder de control etcétera etcétera y lo hacen todas unas más unas menos yo creo que entre las menos que lo han hecho y que no es una religión es el budismo porque va pasa de todo eso anda fuera de todo el juego de poder entonces si hay uno de nuestros algunos de ustedes que están participando de estos estudios tiene esa inquietud de ir más a fondo trate de de llevar a cabo alguna de las acciones que aquí se ve se van comentando se van recomendando de tratar de superar ciertas diferencias de tratar de practicar pues vamos a decir así los compromisos las recomendaciones que se hacen porque no hay nada a fuerza cada quien lo hace en forma libre e ir como vamos a decir vibrando en la frecuencia hasta donde pueda del estudio que estamos haciendo esto es una recomendación de Joe Mills no es mía dice si usted estudia una obra sagrada una enseñanza sagrada entre más ustedes vibre en esa frecuencia es mejor porque usted la compenetra y puede comprenderla mejor es como el cristiano o como el musulmano si yo vibro más en la enseñanza del maestro Jesús pero verdaderamente y no nomás de dientes para afuera yo voy a hacer un cambio en mi vida o sea si hay en la enseñanza de los evangelios hay mensajes muy profundos pero la mayor parte del creyente la toma por superficie la repite sin darse cuenta y pierde esa fuerza los que matan una tradición religiosa no es que haya interferencia de alguien no es el que el creyente no la vive deja de vivir el ejemplo del maestro Jesús o el ejemplo del de Krishna o el ejemplo de de Mahoma o lo que fuera todas esas tradiciones tienen una función pero no nos debemos detener si practicamos una religión debemos ir más allá más allá están las respuestas la religión nos dará cierta cierta estabilidad pero la verdad la verdad la encontraremos más allá y esta versión de la verdad que es así la enseñanza oculta puede ayudar mucho y hacernos crecer espiritualmente bien Manuel por favor si mira lo que me has dicho lo que has dicho de la poesía pues he escrito en el chat una frase de Rumi que me ha inspirado a ver lo que estabas lo que estabas hablando la puedes leer tú en el chat a ver déjame ver es lo último perdón perdón permíteme permíteme es la última dices soy simplemente un invitado nacido ya me la movieron nacido en este mundo para conocer los secretos que se me extienden más allá de él Rumi repito soy simplemente un invitado en este mundo nacido en este mundo para conocer los secretos que se me extienden más allá de él sí de alguna manera es la respuesta en general soy un invitado un alumno para el aprendizaje de no solamente de lo que mis sentidos me dicen sino de la sabiduría que hay más allá de él totalmente de acuerdo gracias aquí hay un hermano que nos dice que que necesita por supuesto todos estamos en diferentes algunas cosas las captamos yo mismo las capto cuando las estoy enseñando antes las he visto he preparado la presentación y no la entendía muy bien cuando lo hago y los empiezo me esfuerzo por transmitir la enseñanza de repente de repente me brinca la idea y la capto ese es el karma que se llaman del que enseña a mí me pasaba en la universidad cuando enseñaba entonces esfuerzate hermano no te preocupes te mandaré a tu dirección que aquí me dejas la información para ayudarte con gusto cuenta con eso y bueno a ver gracias gracias a que lo están compartiendo conocimiento que así dije poco a poco pues sí poco a poco por eso nos vamos a ir más lento yo ya me di cuenta al empezar esta estancia que está tiene lo suyo y solamente con diagramas se pudiera mejorar vamos a llamarlo sí me gustaría volver a repetir lo que dice Rumi después de que Manuel nos los mandó soy simplemente un invitado nacido en este mundo para conocer los secretos que se extienden más allá de él Rumi muy bella esta poesía de este de este místico musulmán bueno si no hay más preguntas díganme si no terminamos ya estamos en la hora no hay más si no hoy no era tan simple porque las mismas ideas incluso yo las empecé a desarrollar o las capté ya cuando lo estaba yo explicando entonces si les parece vamos a terminar y les voy a pedir que cierran sus ojos un momento para hacer nuestra invocación de cierre por favor les pido que repitamos las frases después de que cada de que mencione cada una de ellas por favor oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que vibras que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así sea y gracias a todos ¡Gracias! 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 Gracias.